Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un acto desmedido de corrupción y autoritarismo sin precedentes, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llevado a cabo una ola de confiscaciones que parece salida de los peores momentos de la historia nicaragüense. Según la escalofriante investigación titulada La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega Murillo, realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, OPTA, de Hagamos Democracia, al menos 135 propiedades de ciudadanos desnacionalizados, junto con empresas, ONG, medios de comunicación, universidades, la Iglesia Católica e incluso sedes diplomáticas han sido arrebatadas por el gobierno. Esta serie de atropellos suma una deuda pública exorbitante de más de 250 millones de dólares, una carga que recaerá sobre los hombros del sufrido pueblo nicaragüense. El informe revela que esta nueva piñata comenzó en 2018 y se compara con las primeras confiscaciones de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en la que participó Ortega. La deuda de estas confiscaciones, según OPTA, es solo la punta del iceberg, ya que el valor real de las propiedades arrebatadas es mucho mayor, oculto tras un velo de desinformación y miedo impuesto por el régimen. La represión estatal ha infundido un terror tan profundo que las víctimas temen denunciar las confiscaciones. Más alarmante aún, la investigación denuncia una fase represiva aún más siniestra, la expropiación de las viviendas de familiares de opositores, mostrando un nivel de debileza y rencor nunca antes visto. Este informe, lejos de ser una cuantificación definitiva, es apenas el primer paso para documentar la vasta cantidad de bienes confiscados ilegalmente. Los 250 millones de dólares son solo una cifra inicial, un reflejo tenue de una deuda gigantesca y creciente que cada día engorda, mientras el régimen Ortega-Murillo continúa su saqueo sistemático, dejando a una nación cada vez más empobrecida y sometida. Una investigación presentada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Hagamos Democracia, revela que desde el 2018, el régimen de Daniel Ortega ha confiscado al menos 135 propiedades que podrían representar unos 250 millones de dólares. Sin embargo, la organización deja claro que esto es solo la punta del iceberg y que el monto podría ser mayor debido a las dificultades que hay actualmente para cuantificar este gigantesco robo que se fraguó desde el Estado y que está dejando una enorme deuda al país que todos los nicaragüenses deberán pagar en un futuro, al igual que sucedió en los años 80 e inicios de los 90. En un giro dramático que expone la desesperación y corrupción del régimen Ortega-Murillo, la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, ha comenzado a intensificar la presión sobre el ilegal gobierno de Nicaragua. Max Jerez, expreso político, aplaudió las recientes medidas de Estados Unidos dirigidas contra las empresas mineras en Nicaragua, calificándolas como un golpe severo a la dictadura. El reconocido politólogo Félix Madariaga fue aún más contundente, describiendo estas sanciones como un paso significativo en la presión internacional. Aunque las sanciones no son una solución mágica para derrocar tiranías, son un instrumento crucial en la lucha por la democracia. Este paquete de sanciones busca desmantelar las redes de corrupción que han enriquecido a Ortega y sus más cercanos colaboradores, incluido su hijo, quien ha estado implicado en la extracción y comercialización ilícita del oro nicaragüense. Además, estas sanciones colocan al régimen nicaragüense en la lista negra de tiranías que se benefician del crimen organizado, incluyendo el tráfico ilícito de personas. No menos importante es el impacto sobre los lazos estrechos entre la dictadura sandinista y el régimen de Vladimir Putin, al apuntar directamente al centro de entrenamiento del ministerio ruso en Managua. En una muestra de bravura desesperada, Rosario Murillo, la codictadora, afirmó no temer a las sanciones mientras lanzaba amenazas veladas a quienes dentro del país claman por una mayor presión internacional. Estas declaraciones no hacen más que subrayar el creciente aislamiento y la crisis de legitimidad que enfrenta el régimen, evidenciando que el mundo está cerrando el cerco alrededor de una dictadura que se tambalea bajo el peso de su propia corrupción y represión. La presión hacia el ilegal gobierno de Nicaragua debe incrementar por parte de la comunidad internacional. Así lo manifestó el expreso político Max Jerez, quien considera las medidas de Estados Unidos a empresas mineras en Nicaragua como pertinentes. Creemos que deben seguir habiendo acciones, creemos que hacen falta acciones que aíslen totalmente al régimen de Ortega y por tanto continuaremos haciendo todo lo que está en nuestro alcance para que estas acciones sigan aumentando en la mayor medida posible. Un golpe severo a la dictadura y su más sólido círculo es como califica el politólogo Félix Maradiaga las sanciones de Norteamérica al régimen. Representa un paso significativo en la presión internacional y si bien las sanciones por sí solas no son una bala de plata contra las tiranías, sí son un instrumento fundamental en la lucha por establecer la democracia. El descaro y la manipulación del régimen Ortega Murillo no conocen límites y la última farsa orquestada por esta pareja criminal es la prueba más reciente. La encuesta realizada por M&R Pop Américas, bajo una evidente manipulación, pretende pintar una imagen de excelencia en la gestión del gobierno nicaragüense, presidido por el dictador Daniel Ortega. Según este burdo intento de engañar al mundo, Ortega es uno de los dos mandatarios con mayor aprobación en el continente americano, con un increíblemente inflado 81.7%. Además, supuestamente, 82 de cada 100 nicaragüenses tienen una buena imagen de su dictador, una cifra que solo puede explicarse como parte del teatro de propaganda del régimen. Ridículamente, las expectativas económicas también son altas, con un 8.59% de crecimiento esperado en los próximos 12 meses, situando a Nicaragua en una posición casi surrealista de prosperidad junto a El Salvador y Uruguay. El analista político Xavier Díaz Lacayo, otro peón en este juego de ilusiones, asegura que Nicaragua se encamina en la dirección correcta y que la familia nicaragüense vive en un estado de bienestar y esperanza, con alta percepción de seguridad ciudadana, situando al país con un 79.1%, solo superado por El Salvador. Todo esto, mientras el mundo entero es testigo de las atrocidades que realmente se viven en el país centroamericano, donde la represión, la corrupción y el abuso de poder son el pan de cada día. Las cifras de desarrollo económico y seguridad son una burla descarada a la realidad, un intento patético de lavar la imagen de un gobierno tiránico que ha sumido a Nicaragua en una crisis sin precedentes. El presidente Daniel Ortega Saavedra es uno de los dos mandatarios con mayor aprobación de gestión de gobierno en el continente americano, con el 81.7%. Sumándose a esto, 82 de cada 100 nicaragüenses tienen una buena imagen de su gobernante. La familia se orienta a un estado de bienestar y de esperanza, particularmente en la paz, la seguridad, la conservación de sus trabajos y la conservación de su emprendedurismo. Las planificaciones a mediano y a largo plazo están mejor colocadas en la opinión de los nicaragüenses. Las estadísticas de victimización están a favor del modelo de Nicaragua, pero creo que es la política de amor a la vida, en todas sus expresiones, la que conserva que la responsabilidad no solamente esté en el gobierno, sino compartida con las personas que habitamos en el país. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.